¿Qué tal gente? Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy, aunque tú no lo creas, es día de semáforo. Sí, no han pasado 15 días, pero es un día de semáforo. Y te voy a explicar en otro video cómo va a empezar, pues, a aplicar el nuevo poder que va a tener el semáforo y cada entidad para poder definirlo. Lo que sí es que sí, hoy salió semáforo epidemiológico, hoy tocaba un semáforo epidemiológico, como se había prometido la semana pasada, no la quincena pasada, y varios estados están retrocediendo. Yo diría que lo más importante, la CDMX y el EDOMEX. Te platico los detalles. Muchísimas gracias por estar. Pues nuestro país acumuló más de 16 mil contagios en un solo día. Te lo daré a detalle en el informe por COVID, pero son cifras que no veíamos desde enero, en esa segunda ola que estaba, pero ya bastante feita. Y ahorita pudiéramos decir que al menos este es el máximo pico de la tercera ola. Lamentablemente las cosas se van a poner muchísimo peor y que no te extrañe que haya más rojos próximamente en nuestro nuevo semáforo epidemiológico. Te lo voy platicando por aquí a la siguiente manera. 15 amarillos, 13 en naranja, 13 en verde y si Sinaloa sigue siendo rojo, como yo ya te lo había enseñado previamente. Esta vez el gobierno sí nos hace un semáforo epidemiológico, así que te voy poniendo máximo riesgo. Lo tenemos, o sea, rojo a Sinaloa, verde con un riesgo bajo. Ojo, verde, riesgo bajo, no inexistente. Son solo tres. Coahuila, Aguascalientes y Chiapas, que yo diría que Coahuila tal vez tarda un poquillo, pero no creo que esté tan bien. Y Aguascalientes, pues creo que sí medio le está llevando más o menos bien y Chiapas va a retroceder tarde que temprano, estoy seguro. En amarillo, que es el riesgo medio, tenemos a 15. Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Yucatán, Campeche y Tabasco. ¿Y cuáles son los de un riesgo alto? El naranja, que son 13. Ciudad de México, Estado de México, estos dos retrocedieron hoy, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur y Nayarit. Yo no entiendo por qué todos estos que están en naranja no son rojos, especialmente Baja California Sur, Quintana Roo y pues en una de esas yo diría que la Ciudad de México. Pero pues bueno, ya sabemos que el semáforo epidemiológico realmente debería llamarse semáforo económico. Así está la situación, así están los datos en la pandemia con el semáforo epidemiológico. Gente, cuídense mucho, les voy a dar el informe por COVID en unos minutitos, estén atentos. Cuídense, un abrazo, los quiero mucho, sean felices, nos vemos en la noche para live. Bye.